La ilusión La ilusión La ilusión La ilusión De cantar se acabó Sentir No Esta perdida Tus caricias Tu aliento Tu voz El viento De tu adiós Hoy lleva en tu partida Del luz que me iluminó Mi llanto y la apagó Dejó abierta una herida Y tu puesto más nadie ocupó, te lo juro por tu estabas y a mi vida ¿Por qué te fuiste de mí sin un gareal? Y te vi, acabando una ilusión de un corazón que te quería Y te vi, acabando una ilusión de un gareal Y a tus cartas no me hablan de amor, el dolor me cobija Día de penas se llenó el corazón, ya ni el mismo licor, mis pesares ni digas Ya no siento en mi piel el calor, que cual rayo que sol me quemaba ese día Se acabó el perfume embriagador, perfume de candor que de tu flor nacía ¿Por qué te fuiste de mí sin un gareal? Felita mía, ¿por qué te fuiste de mí sin un adiós? Felita mía, acabando una ilusión de un corazón que te quería Adiós Adiós Aunque no me pagues Adiós 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 Adiós